La desaparición de una joven de apellido Marín el fin de semana y luego su aparición con una herida en el cuello en el sector de Peñas Blancas enfoca la investigación de las autoridades. Para los investigadores hay aspectos que dejan en duda que haya mano criminal. Ya que no regresa a su casa y efectivamente se trabajó en ello todo el fin de semana. Tanto es así que ya se formaliza denuncia por parte de los familiares el propio domingo. Cuando ya posteriormente a esto la muchacha, a algunos ciclistas viajar ahí por el sector de Peñas Blancas escuchan una alerta o alguien pidiendo ayuda y entonces dan auxilio, llaman a los cuerpos de emergencia y efectivamente se encuentran a la joven ahí con una herida en su cuello. El organismo de investigación judicial está a la espera de que la joven esté mejor de salud para realizarle una entrevista para comenzar a desenredar este caso que sacudió el cantón durante el fin de semana. Necesitamos poder conversar o dialogar con ella ya sobre los hechos, qué fue el acontecimiento, qué fue lo que ella sufrió realmente. Conocemos de parte de la familia que ya ha tenido una actitud un poco extraña en los últimos días, en los últimos meses. Entonces también queremos saber si hay alguna influencia de alguna otra situación particular que a ella la esté afectando. Para el director regional del organismo de investigación judicial en este momento es preliminar dar un parte acerca de este tema. Tenemos que ampliar un poco más la investigación, tenemos que profundizar un poco más también con la parte familiar, poder dialogar con ella ya en forma más abierta y amplia sobre el tema y conocer si realmente estamos ante un delito o que ella fue víctima de un delito grave en este tipo de casos o que hay alguna otra particularidad que la esté afectando a ella desde el tipo de vista personal. Estos casos de desapariciones son frecuentes, pero pocas veces tienen que ver con mano criminal. Aquí normalmente se da mucho la desaparición, pero es por temas de fugas de hogar y en cierto modo malestares a veces familiares, entonces se pierden por unos días o a veces se van con alguna persona, alguna pareja o aspectos sentimentales principalmente. Pero normalmente así desapariciones como este tipo no son muy frecuentes. Marin Arias está hospitalizada en el Escalante Pradí.